El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Alegre es el cielo y tierra en Cristo Dios salvado Alegre es el cielo y tierra en Cristo Dios salvado Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo 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 Música Música de Perú para todo el mundo y se abandoniza El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Fuego deducido a ojos negros, arrancándome el camino de otro amor. Y pensar que te adorabas tiernamente, que a tu lado como tú ya me sentí. Y por esta cosa rara de la vida, sin el beso de tu hogar yo te digo. Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo concordarme sin poderte contemplar. Ya que la gente manda este cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no renombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de todo no se enterará. Llegando por decir que un mar amarca de mis redes, se volará de mi que nadie sepa ni sufrir. ¡Eso! 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 ¡Eh! ¡Que os amará! Amor y mis amores, amor y mente de quererme No hay cuidado, que la gente de eso no se enterará Llegando al puente, si erichos y malas, no le cambio ni suelte Solo es de mí que nadie sepa ni sufrir ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Sontanela! ¡Claro que sí! ¡Seguimos bailando! ¡Motiendo la colita! A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se le va a poner malita Si no la mueves, si no la mueves, se le va a poner malita ¡Eso! ¡No la mueves, se le va a poner malita ¡Eso! Todas las mujeres, se le va a poner malita Si no la mueves, si no la mueves, si no la mueves Si no la mueves, si no la mueves, si no la mueves, si no la mueves Si no la mueves, 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 se le va a poner malita Si no la mueves, si no la mueves, si no la mueves, se le va a poner malita Se levantando la cortina, se levantando la cortina 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!